hola hola chicas y chicos cómo están aquí saludándolos así que muchas gracias a las chicas y los chicos que están acá al papá del rap daniel el señor julio muchas gracias por estar acá qué bueno que parió ese hijo bendito ayer y al rap daniel bueno tenemos un año esperando el libro hice unas hice unas remembranzas de qué ha pasado desde siete maravillas de la medicina divina hicimos una bala de zoom por ahí de el 20 de y ya del 5782 eso quiere decir el 2 de mayo del 2021 con el primer libro del rap daniel que no le dijo libro que le llamaba al cuaderno y que tenía 50 páginas entonces desde ahí pasó el arte de soñar el mundo señales de tránsito divinas siete mujeres profetas esa bien precioso esa bien un puñado de respuestas para un montón de preguntas y llegamos a sanar el alma bueno entre el último que fue un puñado de respuestas en diciembre del 2021 a hoy 18 de diciembre del 2021 pasaron 378 días desde el último libro del rap daniel un poquito más de un año y 13 un año y 13 días y qué pasó en ese año y 13 días también escribió la sana del alma así que muchas gracias y fíjense que apenas entendí algo soy de soy de lento aprendizaje apenas aprendí que quiso decir con cuadernos cuando hizo maravillas siete maravillas de la medicina divina que no le quiso decir libros sino cuadernos y ahora entendí que sanar el alma es un libro que también puede ser cuaderno o sea todo es así no siempre en doble día porque me puse a leer sanar el alma y ya no termine barujashem lo voy a leer porque seguro se me pasó un montón y ya ya entendí porque rab le llamaba cuadernos porque es para que trabajes en ello entonces es un libro que es cuaderno y hay cuadernos que son libros entonces bueno gracias rap sorry por ser lenta en aprender y barujashem así que bueno ya no voy a decir ningún spoiler de sanar el alma porque capaz que lo cuento todo pero tenemos a dos chicas preciosas que nos ayudaron a leer el libro no sé si me llegó su lema de marchi de argentina preciosa y marcela belli yo dije que no iba a comentar nada de sanar el alma porque iba a contarlo todo pero no sé si quiere que ahora comenten ellas que les ha parecido o quiere hablar usted primero no no de mil amores de mil amores bueno qué tal si comenzamos con marce marce a ver marce cuéntanos hola qué quiere decir sí bueno pues mucho gusto a todos mucho gusto porque no tengo el placer de conocerlo pero para mí ha sido un muy bonito camino yo he de decir que soy totalmente totalmente ignorante en estos temas totalmente ignorante y este y para mí lo que le decía yo he de ha sido como un camino para aprender desde donde no sé no desde donde no sé este todo lo que lo que usted explica y cómo cómo eso lo traslado más bien a mi vida cotidiana o sea sin tener yo conocimientos previos lo que trato de hacer es cómo eso lo mi mente lo trata de acomodar a mi vida diaria entonces y pues me cae muy bien o sea me cae en muy buen momento digamos porque justo con ella he estado mucho trabajando el tema me llama mucho el tema todo el tema de la sanación en todos los sentidos estoy en muchos grupos con ella y por mi cuenta he tomado algunas otras formaciones diría yo que son independientes a lo que hago en mi día a día y este libro me viene como a dar otra perspectiva desde algo que yo desconozco totalmente que es la Torah y cómo eso si no sin saberlo lo integro desde no sé cómo explicarlo pero es como me resuena quizás hay mucha información como información que no que no conozco pero al leerlo y como la forma en que usted aborda que además es sumamente amable y sumamente poética y sumamente artística diría yo que además eso también me resuena muchísimo por por lo que yo hago y por lo que he hecho este me trae ya nada más de leerlo siento que empiezo a seguir sanando y entender muchas otras cosas le hablaba yo a Aidee sobre el tema de Shalom el Tikva me no me ni siquiera o sea puedo hablar de lo que para mí tenía significado en temas de esperanza pero ahorita es muy distinto entonces creo yo que para aquellos que no conocen nada también es un libro que puede desde otra perspectiva o sea nada de Atetora pues este desde otra perspectiva acercar una información que que llena el corazón diría yo muchas gracias gracias Marce que privilegio enorme gracias gracias que privilegio enorme escuchar tus palabras si para eso escribimos el libro que más se puede pedir Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem gracias Marce la verdad es que nos la pasamos leyendo el libro y Marce ya leíste esto ya viste no si wow todas así impactadas Baruch Hashem a ver este Zulema también mi amada Zulema de Argentina preciosa gracias por estar aquí y por haberte leído todo sanar el alma cuéntanos cuéntanos bueno este hola Ram ¿cómo está? Baruch Hashem muy feliz un gusto saludarlo lo mismo por supuesto es un honor y este bueno para mí fue una es una lectura para hacerla con mucho muy lenta con mucho análisis es muy profunda o sea se abre y en eso de abrirse uno abre hacia adentro es lo que sentí yo ¿no? todas las las posibilidades que me da de análisis de analizarme es como que volví a a revalorizar o a descubrir lo que es el teyubá o lo que es la verdadera teyubá ¿no? no volver este a mí su lema sino volver a ese origen a esa creación donde en ese momento que el Señor nos creó y esa nostalgia que tengo a veces yo creo que es eso que estoy como como añorando ese momento de la presencia absoluta de la paz con Dios ¿no? de eso que que teníamos en un momento y que dejamos de tener que seguramente era necesario que así fuera era la voluntad del Señor también si no no hubiera pasado y permiso me voy a cambiar de lugar porque acá como Argentina salió campeón están todos mis hijos llamando bueno en otra sintonía y este bueno es como volver a descubrir me apasionó la primer parte todo todo me apasiona quiero seguir ahondando porque ahondando en lo que usted nos da es como la posibilidad como dijo Marcela recién ¿no? de aplicarlo de aplicarlo a nuestra vida y de ahondar en nosotros no el otro día leí me encantó hace rato lo leí lo volví a leer el otro día sobre que todos tenemos en nuestras entrañas la Torah y entonces y entonces es como que a través de lo que usted describe todo eso se lo vamos reviviendo y es muy emotivo leerlo no solo aprendemos ¿no? sino que elaboramos y profundizamos así que para mí es un gusto es un placer es un honor hoy mismo agradecí a Dios porque le dije justamente agradecí a Hashem la posibilidad de leerlo la posibilidad esta que tengo de estar en este grupo de que mi cabeza se abra yo nunca soñé en otro momento que iba a vivir esto hacia nivel espiritual ¿no? este y leer por ejemplo leer este libro sanar el alma no es que uno lo lee como una novela uno lo lee y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y vuelve a descubrir y vuelve a descubrir y vuelve a descubrir o sea que es inagotable y eso bueno eso es una una felicidad enorme para mí este poder leerlo y yo creo que yo sé cada vez que leo un libro suyo rap pienso y después de esto ¿qué? después de esto ¿qué? ¿qué nos puede volver a decir? y sin embargo después usted vuelve a lo mejor siempre es el mismo tema siempre es sobre el alma sobre el conocimiento de la Torah y siempre hay cosas nuevas y yo pienso también hay cosas nuevas delante este dentro nuestro que no que no conocemos ¿no? y es facilitar ese camino que usted hace con ese arte porque aparte escribe con un estilo poético con un estilo muy suyo yo hace poco le decía eso a Ide el estilo que tiene es tan personal y es tan hermoso y profundo que no se queda solo en un sentimiento es todo un pensamiento es toda una una filosofía sobre lo que es el alma sobre cómo llegar retornar a Dios cómo retornar a la fuente cómo retornar a Shem cómo vincularnos cómo estar más profundamente unida a Él yo ahora tengo enfrente mí un árbol y siempre lo miro porque pienso que a Shem está ahí es como una fuente inspiradora para mí y bueno lo que le estoy diciendo lo que estoy leyendo en estos días es como eso es como descubrirlo volverlo a descubrir a Shem en cada obligarme a descubrirlo porque cada vez que yo estoy cerca de la naturaleza lo descubro pero es como que usted nos obliga amorosamente a redescubrirlo y a descubrirlo dentro nuestro que es lo más maravilloso así que bueno eso es mi humilde este muy subjetiva seguramente mi opinión pero porque porque usted despierta eso identificarse profundamente con el texto y querer seguir leyendo lo que es lo mejor que le puede pasar a alguien que escribe y que quiere que los demás crezcan a través de su texto así que bueno muchas gracias Rab y muchas gracias Aide también por facilitarmelo hace unos días aquí estamos gracias bueno pues vamos a darle gracias a las chicas y adelante Rab Daniel la palabra es suya muchas gracias no no gracias 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 Zulema por por cada una de tus palabras la verdad es que una de las cosas extremas que tiene sanar el alma en relación a mis libros previos es se refleja en lo que tú acabas de decir yo cuando cuando hablo de que llevamos la Torah adentro cuando hablo de que si si logramos arribar si logramos arribar al Gerut va a ocurrir que vamos a revelar de adentro nuestro la Torah eso me exime de hablar de Torah en vez de hablar de Torah yo lo que intento hacer es hablar de nosotros desde la Torah que llevo adentro la Torah me brinda herramientas y como lo he expresado en otros de los libros y traigo algunos ejemplos en sanar el alma también hay cosas que yo elijo traerlas de la Torah o de la Kabbalah porque es el mejor sistema de referencia que conozco pero que probablemente muchas de ellas se pueden explicar también desde el Tao o desde el Zen o desde otras doctrinas milenarias y cada quien de acuerdo a donde creció y demás es un tiempo muy especial este porque tenemos acceso a todos los conocimientos y entonces por primera vez tenemos la posibilidad de elegir ya no solo por relación de proximidad podemos elegir por ejemplo tomar la Torah como referente para entendernos a nosotros y entonces cuando lo enfocas de esa manera yo escribo siempre y digo siempre claro siempre que nadie creo que nadie escribió nunca nada que no sea autobiografía escribimos desde dentro de nosotros en sanar el alma eso lo asumí del modo más extremo que nunca antes y por eso me tomó un año pero antes de pasar a hablar de verdad del libro tengo que hacer un acto de justicia porque hubo alguien más que se sentó largas horas a estudiar mis manuscritos y presentarme críticas y corrupciones y ese fue mi querido padre y maestro que está aquí presente así que papá si tú quieres agregar algo a la presentación a la pre-presentación del libro por favor si ahí le puedes abrir el micrófono tú por favor es un honor para mí ¿Dado? ay no más que le pique donde está el micro ahí abajito y se abre solo yo no se lo puedo abrir muy bien está abierto muchas gracias a todos mi gran alegría de que Daniel esté presentando hoy este este gran libro yo solo humildemente leí los manuscritos con gran emoción creo que es un libro impresionante y trato de ser subjetivo aunque por más que sea mi hijo pero mi gento del cual estoy muy orgulloso pero realmente no encontré sugerencias importantes para hacerle el Daniel y los pensamientos de forma tan maravillosa con paréntesis y con ramificaciones en medio y con llamadas muy extensas a veces pero retoma el hilo y nos va enseñando nos va introduciendo en forma casi muy sutil y muy muy hábil en ese mundo cada vez más profundo arrancando de la de la creación de la veridad con Adán hasta llegar a los grandes personajes de Abraham Abino de Moshé perdón de no de Abraham Abino y de Moshé y finalizar con la expectativa de Moshé y entonces creo que es un recorrido muy muy interesante que para que para cada uno como dijeron las dos personas que hablaron ahora más temprano tiene una significación especial permite que cada uno se adentre en su propia conciencia en su propio conocimiento en su propia alma y a través de la lectura del libro tome los instrumentos para poder ir redescubriéndose y permitiendo que su alma no sé si retorne pero por lo que que se acerque a la figura luminosa de allí creo que en ese sentido el libro es un aporte muy importante para todos para cualquier persona que se sienta motivada de hacer este camino muchas gracias gracias papá yo que maravilla tenerlos a ustedes dos mi padre y mi madre los dos juntos acá conmigo también en esto llega el momento en que tengo que hablar yo no estaba enteramente preparado para hacer esto después de todo este año ya tengo la sensación de de haber de haber entregado todo lo que traía conmigo pero quiero quiero contarles de la experiencia de este libro porque porque me parece importante su lema dijo que después de cada libro mío no se pregunta después de esto qué más puede decir y y yo lo que he intentado o o me ha salido he fluido hacia ahí a lo largo de todo este maravilloso año y medio largo en que nos embarcamos en la aventura de los libros lo que lo que he intentado es ir cada vez más adentro más adentro en mi propia alma y en mi modo de entender desde mi propia alma las almas de quienes me rodean y eso que llamamos el alma de todos el alma colectiva del mundo y todas esas cosas intermedias porque las almas que es un modo de llamarle a las conciencias empiezan en lo más grande y luego luego van a conjuntos cada vez más pequeños hay una suerte de conciencia colectiva de la humanidad ahí entran muy pocas cosas como el instinto de supervivencia digamos y así pero luego vienen la conciencia de una nación vayan y pregúntenle ahora a los franceses y a los argentinos si tienen una conciencia nacional que los agrupa a todos y así se llega a las conciencias colectivas de las familias y antes de los pueblos y por fin entonces uno se enfrenta al espejo en el que está completamente solo y yo me hice esa pregunta que mencionaba Zulema en diciembre pasado hace un año Isabel fue fue el libro de toda la teoría interna de todo mi camino en términos teóricos a lo largo de muchísimos años las preguntas y respuestas fueron un divertimento que creo que nos debía a todos fue un tocar muchos temas desde muchos ángulos distintos aprobando una plataforma que invita a hacer eso y después de eso ocurrió que estábamos después de dos años de después de casi dos años de del inicio de una pandemia de miedo que nos tocó a todos en todo el mundo y y en vidas muy raras y con un discurso planetario acerca de la salud del cuerpo completamente exacerbado y a mí todo eso digo todos vivimos nadie de nosotros sabía cómo reaccionar cuando todo eso empezó entonces al principio personalmente estudié en profundidad luego y hablé de eso y luego pedí tomar distancia y por fin me di cuenta que la trampa de la que teníamos que salvarnos era el estar ocupados en eso y que a lo que había que prestar atención era que mientras estábamos todos obsesionados con temas de la salud del cuerpo caramba la depresión la pérdida del norte el no saber quiénes somos las almas estaban enfermando por doquier los espíritus estaban enfermando por doquier y y muy poca gente o o muy pocas mentes estaban ocupadas en eso y yo sentí que me era urgente yo sentí que el dolor que yo mismo experimentaba en el alma por el modo en que todo eso se proyecta en los círculos concéntricos de cada quien incluido en los míos los cambios del ánimo los cambios en en las sensaciones de miedo de pánico todo eso a mí me llamó a a trabajar sobre mí mismo al respecto meses antes había hecho un curso había dictado un curso en la escuela de cabalá de Mario Saban que estuvo basado en las cinco figuras las cinco figuras papá por favor cerrá el micrófono había dictado un curso de cuatro o cinco encuentros basado en las cinco figuras paradigmáticas de Adán Noach Noé Abraham Moshe Moisés y la figura del Mashiach que de alguna manera encarna le da forma a toda la esperanza humana y por eso no hay tradición en la cual no haya no haya una inflexión a veces no hay una figura humana que la produce pero en general la hay que no haya una inflexión que diga a partir de acá se terminó el mal sueño y llegamos a la redención y me di cuenta que la cabalá otra vez más podía acudir en mi auxilio para entender la evolución la evolución de la conexión entre el hombre y su alma a través de estos cinco paradigmas de modo que cuando me senté a trabajar en sanar el alma que más o menos fue al mismo tiempo que por las mismas razones decidimos crear el proyecto del Templo de Pasos que con ayuda de Hashem ahora que estamos presentando por fin y distribuyendo sanar el alma va a tomar nuevas luces y formas y bríos empecé a hacer las dos cosas al mismo tiempo por esa búsqueda de crear comunidad de dar apoyo y de escribir un texto en el cual podamos encontrarnos un texto que está basado en Torah y en Kabbalah que trae también o se refiere a conocimientos de muchas otras cadenas del conocimiento yo siempre leo y estudio cuando me siento escribir pero en sanar el alma batí mis récords personales por lejos leí entre 10 y 20 libros funcionales a sanar el alma mientras escribía sanar el alma y atendía un sinfín de estudios y conferencias de rabinos y de profesores universitarios y bendita internet y bendito youtube que todo el conocimiento del hombre hasta ahora al alcance de nuestras manos y por eso vais a encontrar en sanar el alma ahora no me acuerdo exacto el número de notas al pie pero pasan las 200 porque busqué que todo estuviera contextualizado y todo estuviera respaldado y todo tuviera fuente y que haya una distinción entre todas las fuentes que traigo y lo que digo yo a continuación de esas fuentes el plan del libro que inició del mismo modo que el plan del curso que había dictado establece tres escaleras tres escaleras de cinco peldaños cada uno en esas tres escaleras en ese triángulo de alguna manera o en ese lazo hecho de tres cuerdas que como dice el libro de los proverbios un lazo hecho de tres cuerdas trenzadas no se romperá nunca hallamos tres perfiles tres ángulos tres puntos de vista de lo mismo porque a la postre siempre hablamos de lo mismo esta vez lo hicimos utilizando las escaleras de cinco pasos como en los libros previos lo hicimos utilizando escaleras de siete pasos y en paralelo a los cinco personajes paradigmáticos que nos da la Torah entonces pusimos lo que nos enseña la Kabbalah acerca de las cinco capas los cinco niveles de profundidad al modo de una cebolla que tiene el alma humana desde afuera hacia adentro el nefesh que está en completo contacto con nuestra vida física y material y la alienta el ruaj el espíritu en lugar de los sentimientos la neshama que está conectada con la neshima que es la respiración el alma que es esa alma que dice Bereshit dice el Génesis que Hashem insufló en las narinas del hombre y de ahí que su propio nombre y su sustancia esté directamente asociada con la respiración la hayá la vitalidad esencial que da vida a la vida y por fin la viejidad la única el estado de conciencia en que de pronto despertamos a ser parte de una unidad y de una unicidad parte que no se distingue sino es por esas características específicas de nuestra conciencia que nos llevan a ser este pedacito del puzle y no este otro pero a la postre siendo como usamos en muchas ocasiones la metáfora preciosa de Bernardo Castro siendo como el remolino que está en el medio del río que tiene conciencia de ser el río y tiene conciencia de estar adoptando en tanto el río la forma singular del remolino de modo que empecé a trabajarlo de esa manera estudié qué es lo que Adam o qué es lo que yo cuando soy Adam cuando caigo al mundo material con la pura experiencia de mi alma del mundo espiritual que no cabe en esta existencia y entonces tengo que llegar a la materia y aprender a tener ganas de vivir y aprender a buscarme la vida y empezar desde absoluto cero con lo que hay y y todos alguna vez si nos lo planteamos frente al espejo estuvimos en algún lugar así y después Noach 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 se encuentra ante una debacle Noach se encuentra con un mundo que da una pena horrible y piensen metáfora de cuántas cosas en la vida personal de cada quien y en la vida del mundo en el momento este imaginad a alguien caminando por Jrakop o por Kiev hoy día y habiéndola conocido en su esplendor hoy mismo sentir que de las ruinas de un mundo que hubo y que ya no hay hay que hacer algo nuevo y ese algo nuevo tiene que ser distinto que lo que había porque porque si lo que había se destruyó lo que venga ahora lo que voy a hacer a partir de ahora no tiene que destruirse o tiene que ser mucho más difícil de destruir a ver me encantaría y y puse mucha atención a lo largo del libro en eso pero ahora que lo estamos hablando me encantaría pensar que estoy diciendo las palabras apropiadas para que tú y tú y tú ahora acá conmigo y tú también que lo estás viendo ahora en un momento diferido en YouTube te des cuenta de que eso pasa en la vida personal de cada quien todos en algún punto o en alguna faceta somos Adán y todos en algún punto o en alguna faceta somos Noah gracias a Dios no somos solamente Adam y Noah todos muchas veces en la vida tenemos la oportunidad de ser Abraham es muy difícil ser Abraham porque a diferencia de Noah que no tiene más remedio Noah nadie le pregunta qué opina antes de tirar bombas sobre lo que había y decir ahora arréglate con esto y con esto tienes que construir algo mejor le viene verticalmente Abraham no Abraham cuando yo soy Abraham cuando me doy cuenta que está todo mal es responsabilidad mía y oportunidad mía elegir que en lo que a mí respecta al menos sea distinto y y sostenerme en eso y eso es pura elección Abraham el que elige si todos están en una ribera del río pero están equivocados el hecho de que ellos sean muchos el hecho de que ellos sean todos menos uno no me va a hacer a mí sumarme al error de ellos yo estoy en la ribera correcta del río y estoy al menos en la ribera correcta para mí del río y yo asumo la responsabilidad por mi elección e incluso si resulta que me equivoco pues voy a asumir la responsabilidad personal por mi error y voy a hacerte yo va por mi error pero no tengo no tengo permiso de delegar ni mi libertad ni mi responsabilidad en nada ni nadie más para eso vine a este mundo para llegar al ejercicio máximo que en tanto hombre con las limitaciones de hombre tengo capacidad de libertad es libertad en términos absolutos bueno eso es Dios es una de las formas de decirlo y eso implica una responsabilidad inmensa porque a lo largo de todo mi camino cuando soy Adán cuando soy Noa cuando soy cuando soy Abraham y después cuando voy a ser Moshe y cuando voy a pretender ser Mashiach lo que yo estoy haciendo en realidad todo el tiempo es encontrándonos en el relato de la Torah y en el análisis que hace ver la Kabbalah y luego desde la psicología y hasta desde dentro de la mitología griega y de alguna otra más de las que traje ejemplos en el libro y la latina desde todos lados lo que voy a intentar es identificar a qué se parece Dios a qué me refiero cuando digo Dios dónde puedo encontrarme con Dios en este libro creo que no cité a Ana del precioso libro Señor Dios soy Ana de fin si lo cité en esa bien Ana la niña de cinco años que vive en un mundo cristiano protestante y no se encuentra no se encuentra cómoda en la iglesia porque en la iglesia tratan de decirle en la parroquia como se llame tratan de decirle ahí está Dios eso es Dios y ella cuando se pregunta dónde está Dios la respuesta que conoce es en el medio de mí y ella despertó desde esa integridad de ella esa integridad en la que se inaugura Noaj y la lleva a su máxima expresión Abraham también por cuenta propia Ana esta niña de cinco años no no necesita mucho ella siente ella tiene conciencia de Dios en medio de sí y cuando llego a Moshe el capítulo el pórtico de Moshe en el libro es por lejos el que más me costó porque cuando uno llega a Moshe uno se encuentra con la máxima desolación posible Moshe Noaj no podía elegir sólo tiene el mérito de haber actuado correctamente en su medida a partir de lo que se le instruyó y antes de eso tiene el mérito de haber merecido salvarse y ser la raíz de una nueva humanidad Abraham elige Moshe parece que todo le viniera dictaminado desde un principio tiene algunas elecciones que hacer en su vida pero pero son muy pequeñas porque cuando tú te propones ni siquiera cuando ha sido dictaminado que tú seas Moshe y acá de vuelta ha sido dictaminado que tú seas Moshe si tú eres el Moshe externo a ti del que habla la Torah pero Moshe en ti ese Moshe del que habla la Torah cuando se revela en ti también es algo volitivo también es algo que haces por elección lo que vas a hacer es proyectar toda la metáfora de la perifesía de Moshe y asumirla para ti y eso requiere un nivel de resiliencia increíble y un nivel de soportar la desolación tremendo y eso lo analizamos lo analizamos en profundidad y no sé hasta qué punto se transparentó en el libro pero mientras lo escribía yo lo estaba escribiendo con dolor imagínate ser Moshe ese hombre que desde que tiene tres meses de nacido tiene dos identidades increíblemente extremas y opuestas él es hebreo y no solo hebreo hebreo de la truco de Levi y al mismo tiempo él es príncipe de la realeza egipcia y y hay un momento cuando Moshe ya es adulto estrictamente si atendemos a como lo estudia el Midrash cuando Moshe tiene 40 años hay un momento en que Moshe sale a ver cómo están sus hermanos y en ese momento que la Torah dice Moshe sale a ver cómo están sus hermanos caramba es un momento de un suspenso increíble yo hasta ese momento no tengo cómo saber a ciencia cierta a quién elige Moshe en su corazón llamar sus hermanos y tiene que elegir porque unos son esclavos de los otros digo unos están sometidos a una esclavitud muy cruel por parte de los otros y eventualmente estos son tus hermanos y eventualmente estos también son tus hermanos y por favor si si piensas por un instante en lo que acabo de decir seguramente también también te vas a acordar de más de una etapa o de más de un momento en tu propia vida o en más de un momento de la vida de alguien que te rodea o de la sociedad en que vives o de la sociedad en la que has vivido pero muchas veces pasa eso es más muchas veces en el circo político de las como si fuera democracias occidentales muchas veces te presentan la elección de tu vida de esa manera y Moshe tiene que elegir y entonces ah Moshe elige hay un egipcio malvado azotando a un hebreo y Moshe hace lo único que se puede hacer en una situación así él salió a ver cómo está el shalom de sus hermanos y mata y entierra al egipcio y en ese momento Moshe se define pero sigue habiendo un problema y es más desolador todavía él hizo justicia para sus hermanos hebreos y a partir de ahora es un fugitivo de la justicia de Faraón de su abuelo adoptivo pero los hebreos tampoco lo quieren entre ellos los hebreos ven en él un egipcio y por eso cuando a su salida siguiente ve un hebreo pegándole a otro hebreo y le dice no seas malvado ¿por qué le pegas a tu hermano? el otro lo mira y le dice ¿qué vas a hacer? ¿me vas a matar como mataste al egipcio? y ahí Moshe se entera que de ambos lados él ahora no es querido y tiene que huir no voy a seguir contando toda la peripecia pero ahora imagínate de vuelta esta esta peripecia como te la conté ahora adentro de uno mismo cuando a veces te juegas a una idea y esa idea te repele te juegas a una persona o a un equipo en desmedro de otro y te dejan solo ¿quién no ha vivido algo así alguna vez? y es el momento en que tienes que tienes que revelar grandeza porque lo único razonable y sensato que puedes hacer es revelar grandeza y en todo caso bueno salir a buscar tu nuevo rumbo que obviamente no estaba ni aquí ni aquí pero revelar grandeza para no caer linchado o pisoteado por el error de aquellos en quienes confiaba o lo que sea por el estilo Moshe y tiene que hacer acopio de grandeza porque caramba hay un capítulo del libro que se llama algo así como que incluye la preparación de alguien para ser Moshe y en toda la historia que tenemos de Moshe antes de que es a los 80 años el Moshe que saca al pueblo de Israel de Mitzrayim y todavía lo guía 40 años por el desierto y todo lo demás la preparación que pasa caramba ni que la legión extranjera ni que para ser espía del Mossad Moshe pasa ni para ser Messi ya que estamos ahora que está de moda Moshe pasa un entrenamiento impresionante pasa por vicisitudes del cuerpo y del alma de todo tipo y en cada una de ellas es como si fuera un proceso de hacerte adulto súper acelerado yo pasé hace 5 años los 50 no tuve no tuve crisis de los 40 porque justo a los 40 fui padre de nuevo Baruj Hashem y eso me llenó de felicidad juvenil pero desde los 50 vengo entendiendo claro eso es desesperante porque le debe pasar a cada generación cuando llega a los 50 años desde los 50 uno viene entendiendo que hay tantas cosas aquello de que más sale el diablo por viejo que por diablo que hay tantas cosas que no importa cuánto estudies y cuánto te muevas y cuánto pienses no las vas a entender antes del tiempo en que te toca poder empezar a enlentecer tu pensamiento a ir más adentro a dejar de apetecer luces por todos lados cuando se empieza a tranquilizar tu alma y empezar a digerir algo que sólo los años te dan en este mundo entonces entiendes cosas y te das cuenta que no se las vas a poder ligar a nadie que va a tener que llegar a ellas cada quien a su tiempo y a su forma y entonces entiendes otra cosa que es difícil de entender antes de los 50 que es completamente vano e irrelevante tener razón en algo y yo creo que Moshe entiende eso y por eso logra anularse por completo ante Hashem y ser solamente un conducto de la verdad y entonces se indigna y se ofende terriblemente cuando alguien pone en duda que él sea solamente un conducto de la verdad porque tener razón yo en algo no es importante lo que es importante es como crezco yo como me adentro más sacando una tras otra las capas de la cebolla para llegar de verdad al very very fondo del alma y en todo caso si si caramba siento la admiración que siento por la figura de Moshe entonces en todo caso y sigue sin ser tener razón tengo que buscar como como subo al monte Sinai y bajo una Torah que mi gente pueda entender y no solo que mi gente pueda entender que primero me toque a mí en mi corazón en mi alma me hable a mí acerca de mi vida y entonces yo sea capaz por empatía por resonancia de transmitirla en lenguaje comprensible y que toca el corazón a aquellos que me rodean y después de la figura de Moshe que ya parecía lo más apocalíptico lo más apocalíptico que uno podía pedir pero no lo es porque la figura de Moshe cuando Moshe se va de este mundo cuando Moshe se va de este mundo de un modo como ningún otro mortal se fue nunca porque no es que Moshe muere así está escrito en Debarim en el Deuteronomio sino que Hashem le dice sube allí y muere le ordena morir como acción positiva como acción que uno hace como si te digo come y tú comes camina y tú caminas muere y tú mueres así es básicamente el modo en que Moshe muere Hashem le dice sube ahí y muere y cuando Moshe muere y en eso ahondamos en el libro porque hay algo desgarrador para Moshe y para los que lo rodean pero hay una lección dulcísima en eso cuando Moshe muere no nos deja en la libertad no nos deja en el shalom no nos deja ni siquiera en la tierra prometida todo el relato desde Shemot el éxodo hasta el final de Devarín Deuteronomio donde muere Moshe nos deja al final de un camino que va de salir de la esclavitud hasta estar preparados para asumir nosotros mismos por elección responsable nuestra propia libertad Moshe no me puede meter adentro de la tierra de Israel conquistarla por mí construirme el templo y ser el Mashiach entonces ¿qué hice yo? ¿de qué manera eso es mío? Moshe me trae hasta las puertas de donde yo tengo que empezar a actuar de verdad por mí mismo yo adulto que ya viví lo que se vivió en el desierto ya recibí la Torah ya vi que hay Hashem y hacia dónde se dirige todo bueno a partir de Moshe yo tengo que empezar a caminar hacia la revelación de Mashiach y ahí estamos desde hace tres mil setecientos y pico de años o ahí estamos cada uno de nosotros en cada generación y generación haciendo todo este camino que de alguna manera es otro modo de ver el camino que vivimos buscando descripciones que los iluminen mejor o que los traduzcan a más partes de nosotros mismos porque también es el camino en siete pasos de Sabiel y por supuesto que también es el camino del tucún de las siete sefirot como lo vimos en las siete señales de tráfico en las siete mitzvot de los hijos de Noaj y en las siete maravillas divinas y en los siete sueños de Bereshit y en las siete mujeres profetas cada vez lo enriquecemos yo creo no quiero ser pedanto en lo que voy a decir porque tampoco estoy seguro que sea cierto pero yo supongo que si lees cada uno de estos libros y los primeros son mucho más cortos es una ventaja si lees cada uno de estos libros vas a encontrar un dibujo del puzzle abarcativo y hay cosas que se entienden mejor vistas desde los sueños y hay cosas que se van a entender mejor vistas desde las mujeres profetas o desde las mitzvot universales y a la postre creo que todo eso se va a reunir sobre todo en el pórtico de Mashiach que completa casi completa porque después del pórtico de Mashiach en Sanar el alma hay un prólogo que no es un prólogo al libro es un prólogo personal a la vida después del libro a la vida después de este libro a la vida desde este libro y no pretendo con ello ser pedante es mi prólogo a mi vida tal como lo puedo compartir tras el año entero dedicado a vivir y escribir el libro cuando cuando me enfrenté al pórtico de Mashiach me ocurrió que me quedé desnudo en relación a los cuatro paradigmas anteriores porque aunque no me dediqué a elaborar en base a una cronología los cuatro personajes anteriores tenemos una buena descripción una tipificación de ellos conocemos de ellos características están muy bien descritos los arquetipos a través de una narrativa bastante minuciosa y sin embargo cuando llegamos al Mashiach no tenemos nada de eso tenemos profecías varias tenemos mucha cabalá y mucha exégesis talmúdica tenemos la posibilidad de tener un único Mashiach en la figura de un descendiente de David y entonces entendemos que ese Mashiach es la Malhut es el reinado es el Mashiach que va a reinar que cuando yo revelo al Mashiach en mí imaginaos si ya en Moshe tengo tengo una clara revelación de la Torah en mí obro obro bien intuitivamente porque tengo conciencia natural de Torah la expresión preciosa que nos reveló hace tanto tiempo mi rabbi maestro Rav Ginzburg Ravitzchak Ginzburg tengo conciencia natural de Torah y entonces cuando revelo a Mashiach en mí la primera revelación es entronizar esa Torah entronizar toda la elaboración que hice en mi alma a lo largo de todo este camino poner a todo eso a gobernar sobre mi vida y sobre lo que mi vida incide en la vida de mi mundo pero entonces de vuelta volvemos a las exégesis y a la Kabbalah hay también un Mashiach descendiente de Yosef aparte del Mashiach descendiente de David de David que quiere decir de la tribu de Yehudá de Judá hay uno descendiente de Yosef que es el que desciende de la tribu de Efraín hijo de Yosef y entonces tengo que entender otro aspecto del revelar Mashiach en mí y hay incluso si atendemos al Ramá de Pano un gran cabalista italiano el Ramá de Pano nos habla del Mashiach descendiente de la tribu de Dan y caramba cuando yo recién empecé a diseñar sanar el alma inmediatamente puse un título de un capítulo en el Pórtico de Mashiach en el que iba a hablar de estas tres formas de Mashiach y sobre el final del libro borré ese título y me di cuenta que no iba a escribir ese capítulo igual si alguien quiere conocer acerca de eso hace unos 10 años con mi amigo Rabariel Don en Barcelona hicimos invitados por nuestra amiga Rosana Lara y su esposo Emiliano hicimos un seminario basado en la idea de estos tres Mashiach es una serie de conferencias que están en Youtube y seguramente las voy a integrar a la playlist de videos relacionados con este libro así que la van a poder encontrar allí seguramente en estos próximos días y no incluí eso en sanar el alma no lo incluí porque me di cuenta que no hacía el caso era mucho más importante llegar al punto en el que de verdad después de los cuatro primeros paradigmas la personalidad de Mashiach se la voy a dar yo se la vas a dar tú hay una chispa en ti que está después que está después de que elaboramos y refinamos y pulimos todo lo que pulimos en nuestro modo de entendernos y de entender nuestro mundo todo lo que pulimos en nuestra capacidad de conectarnos con nuestra propia alma y de ese modo conectarnos con Dios y conectarnos a la postre lo que decíamos hace un rato con con las cualidades de Dios que es el modo de revelar a Dios en mí hay un punto cuando llego a Mashiach que es donde tengo que darle a eso mi propia impronta aquello en lo que yo soy único e irrepetible aquello que Allé me espera solo de mí y entonces ahí vino la revelación ahí pasó algo precioso lo van a encontrar en el relato en el libro también adentro del pórtico de Mashiach ahí me di cuenta que a lo largo del libro hablé varias veces de la plegaria de distintas maneras pero en Mashiach la plegaria es otra cosa es casi es casi una forma de vida la plegaria y ahí me di cuenta de otra cosa y es que la raíz de todo es la esperanza en hebreo la tikvá y que en la tikvá que nace de lo profundo del alma cuando yo hago todo este camino de tikún de mí mismo de auto enmienda para revelar desde mí gracias a la Torah que recibo una conciencia recta de mí mismo del mundo de mi mundo de mi Dios cuando yo hago todo eso de verdad lo que revelo en mí de Mashiach es sólo yo eso me va a conectar específicamente con lo que cada quien que despierta a esta conciencia revela de sí de Mashiach capaz que alguien que logra completar todo este camino para revelar Mashiach en sí va a componer en el sumum de su creación y de su éxtasis de su tikún va a componer una melodía como esas que componían grandes Tzadikim como el Val Shemta o el Magin de Medritch y que las hemos usado muchas veces para que nos lleven hasta lo que ellos estaban sintiendo en el momento de componerlas y ese va a ser el máximo que va a ser la realización completa de de la chispa de Mashiach en ese alguien y alguien lo va a lograr en una pintura y alguien en un libro y alguien lo va a lograr en cosas que le dice a la gente que entra al bar en el que él toma café de 10 a 12 de la mañana todos los días y alguien lo va a lograr con el trabajo que va a hacer usando los arquetipos del Tarot Hasidí para ayudar a alguien más a verse a sí mismo y a la postre lo que va a ocurrir caramba y no lo tenía planificado pero lo deseaba y el discurso me llevó solo para aquí porque lo que va a ocurrir si seguimos todo este camino si con ayuda de ación me fue dado explicarlo lo suficientemente bien y lo suficientemente libre como para que cada quien se pueda encontrar en él lo que va a ocurrir es que cada quien a su modo va a hacer el camino con sus propios referentes y con sus propios contextos culturales y con sus propias circunstancias de vida y va a revelar Mashiach en sí de un modo distinto y todos esos Mashiach en sí con ayuda de Hashem vamos a ser como como los conjurados ese poema maravilloso que le dio título al último libro de Borges los conjurados donde Borges habla de una conjura universal por la razón y entonces todo quien despierta a la razón verdadera se descubre parte de la conjura se descubre parte de lo que he pedido y he querido llamar el templo de pasos ese templo que se constituye se hace se inventa de los pasos de todos los que caminamos hacia él y la verdad me parece no sabía que era lo que les iba a decir cuando empecé hace 45 minutos sabía que sabía que quería llegar a esto porque los libros los libros los libros son para respaldar nuestro propio crecimiento los libros son para que tengamos referentes de texto ordenado a los que recurrir cuando nos miramos en el espejo y precisamos hacer orden y a partir de los libros somos nosotros en el mundo de la acción en que estamos en esta vuelta que nos tocó en esta montaña rusa tan extraña para sacar de nosotros algo que es único por completo una expresión una representación que es única en toda la historia del cosmos de cómo a nosotros nos tocó representar divinidad el Tselem y el Zmut la semblanza divina y la apariencia de lo divino de lo que no voy a hablar ahora hablé muchísimo en el libro es ese conectarnos es ese conectarnos y el sabernos que yo que estoy aquí y tú en México y tú en Montevideo y tú acaso en Alaska o en Islandia y no importa caminamos juntos hacia el mismo lugar y lo estamos haciendo y cuanto más somos y cuanto más seguimos adelante y nos apoyamos entre nosotros y nos encontramos y nos reflejamos y resonamos unos con otros más somos Mashiach más somos artífices de Yehulay de redención y quiero terminar porque es imprescindible con una referencia obligada al momento histórico que nos toca que va a ser muy corta porque no es el momento de eso de verdad pero estamos en un momento tan maravilloso y tan incomparable en la historia entera de la humanidad en la cual hay muchas fuerzas encontrándose unas con otras lo que pasa a nivel superficial del mundo no debería ocuparnos demasiado porque tenemos muy poca capacidad de saber qué de las noticias es verdad y qué no qué está escrito por una inteligencia artificial y qué está cambiado en edición digital de video de eso no sabemos nada si sabemos de cómo se mueven los espíritus de cómo lo vivimos de cómo lo vive nuestro derredor y si sabemos de cosas que se nos ponen a disposición de nosotros mismos si sabemos de cosas que están ocurriendo y que las podemos ver y de las que podemos participar cosas que están cambiando por completo el modo de entender las sociedades las naciones la economía el dinero el trabajo la libertad todo y no sabemos hacia dónde en el gran colectivo van a ir las cosas pero sí sabemos que como siempre ocurrió que como cuando empezó internet que como cuando empezó youtube que como cuando apareció facebook por primera vez o myspace por primera vez antes de facebook o high five si alguien se acuerda y es tan anciano como yo cada vez que aparece algo así ese algo así no tiene un valor ético moral en sí mismo ese algo que aparece es una herramienta y nosotros le vamos a brindar el valor ético moral porque facebook está lleno de basura pero nosotros hacemos Torah en facebook y en youtube también hay muchísima basura pero nosotros y muchísima otra gente hacemos cosas valiosas en youtube no me quiero arrogar ninguna exclusividad lo nuestro es muy en chiquito lo que hacemos online el click el recipiente la herramienta está dada en nuestras manos para aprovecharla y en días en que las redes sociales empiezan a cambiar y pasan cosas nuevas con el twitter el mastodon el declive del viejo concepto de las redes sociales la inteligencia artificial que hace cosas increíbles y que y que y que nos permite desarrollar conocimiento que si lo usamos para lo sagrado nunca tuvimos herramientas así en nuestras manos y blockchain como herramienta de libertad ya no solo para el uso de dinero para tantas cosas para tantas cosas cuando venimos desde la Torah y por eso trato de escribir y ahora si voy a tratar por eso trato de escribir libros que no sean grandilocuentes y no traigan explicaciones muy mágicas acerca de los nombres sagrados que se puede usar para hacer esto o aquello sino que cambien el modo como lo vivo en mi corazón porque si lo hago desde ahí caramba cada uno de nosotros va a ser un foco de luz utilizando las que le toque a él de todas las herramientas nuevas y usándolas como esas herramientas nuevas como foco de difusión de lo sagrado y eso pasa a todo nivel digo yo sigo en Tik Tok a una es un ejemplo precioso a una chica un estudiante de cerca de 30 años o algo así estadounidense que estudia el programa de Dafa Yomi de una hoja de Gemara del Talmud todos los días es un programa en el cual muchísima gente en todo el mundo estudia todos los días es la misma hoja del Talmud de Gemara y completan el Talmud entero de 7 años y medio ella estudia todos los días la hoja de Gemara y hace un video en Tik Tok de 7-8 minutos explicando de un modo maravilloso y brillante y en Tik Tok está trayendo a los sabios que se sentaban en el Sanedrín a Tik Tok y da ejemplos de la vida cotidiana de las cosas que se pelean así ahí con una gracia maravillosa y está lleno de cosas tenemos que tomar por las astas todas estas herramientas preciosas y con ayuda de Hashem esto es una más que invitación un año más tarde y en otras condiciones tenemos que reunirnos en el Templo de Pasos y en los círculos exteriores al Templo de Pasos en la tertulia del patio en el patio etcétera en todas esas instancias tenemos que reunirnos para usar herramientas y hacer bien último párrafo cuando empecé hace un año a escribir este libro yo estaba tristísimo tenía tenía muchas razones para estar alegre tenía muchas razones de felicidad tengo tengo Baruj Hashem cada día tengo salud estoy mentalmente claro tengo a mis queridos padres también con buena salud y mentalmente claros acá conmigo y somos compañeros de aventuras mis dos hijos mayores formaron unas familias maravillosas y tengo mis primeros cinco nietos que son unas de chamot maravillosas que me llenan de bendición todos los días no me faltaban y siguen sin faltarme algunas penas desgarradoras también y yo hace un año todavía no sabía qué hacer con ellas llevaba llevaba dos años esto fue muy paralelo al corona llevaba dos años con muchas penas elaborándolas y por eso buena parte de ese trabajo personal es lo que hice en los libros previos pero yo hace un año estaba fundamentalmente muy triste y estaba buscando qué hacer con eso te deseo a ti que me estás escuchando ahora y también en cualquiera ahora y que con la ayuda de Hashem vas a leer este libro que este libro te ayude a lo que me ayudó a mí yo completé la escritura de este libro hace muy pocos días y esa misma noche sentado acá en mi camarote del barco pirata conversé con mi amigo Rabariel Don que hoy día vive siete pisos abajo mío y estábamos sentados aquí tomando una cerveza y le dije tengo algo muy curioso me doy cuenta que aprendí a hacer algo con el conflicto entre lo que me sabe a trágico y no quiere darme permiso de ser feliz y todas las razones que tengo para estar radiante no sólo de gratitud sino radiante de bendición alrededor mío maravillado del milagro cotidiano y entonces me di cuenta cuando escribí el prólogo el prólogo que está al principio del libro no el capítulo final que se llama prólogo cuando creo que cuando escribí el principio me di cuenta que también hacia esas cosas que duelen muy muy profundo esas ausencias que no puedan no estar extremadamente presentes todo el tiempo en la conciencia también para eso escribir sanar el alma fue un acto de amor y ese acto de amor me liberó y liberó un enorme manantial de alegría dentro de mí te lo deseo también a ti a cada ti que me esté escuchando y me vaya a escuchar decir esto y hasta aquí creo después de como una hora que hablé de corrido y que ni siquiera me aseguré de que me estén escuchando o estén ahí siquiera hasta aquí entonces hablo yo espero que se haya entendido lo que quise expresar volcando el corazón y entonces pido por favor a la maestra de ceremonias que hagan lo que quieran me encantaría escuchar a los presentes a quien ha leído las partes del libro que hemos estado publicando a lo largo del proceso y a quien no lo que tengan para comentar para decir se levantan manos Aidee da la palabra levantar manos no es algo que no se hace ante cámara porque nadie está viendo todas las cámaras mi papá está levantando la mano Aidee si no hay un botón para ahí en Zoom para levantar la mano también bueno adelante por favor bueno gracias Daniel gracias por toda esta inspiradora charla y presentación de su libro precioso sanar el alma vamos a ver que Olguita levantó mano y vamos a darle la palabra primero obviamente al señor Julio Hinnerman y a su esposa Silvia si activa el micrófono no quitó la cámara ajá ya los vemos y ahora el micro a un ladito ya lo encontré listo muchas gracias muchas gracias pedir la palabra porque yo tengo todavía que terminar un trabajo y acá ya son las las nueve y algo de la noche me pareció excelente estupenda la presentación de Daniel creo que hizo un recorrido por todo el libro que yo leí por supuesto cuando me pidió que me hiciera un comentario parece un libro muy 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 completo muy 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 de comunicación con cada uno y uno como el mismo dijo y creo que una de las grandes cosas es la elección de las cuatro personas que están mencionadas en la Torah tanto Adam como Noah como Abraham como Moshé como bien explicó Daniel son cuatro prototipos cuatro paradigmas de personas que se enfrentaron con dilemas que son muy contemporáneos y que la Torah la resolución de esas situaciones y la actitud de ellos frente a cada situación nos permite darnos cuenta que la Torah es viva y se entiende y se aplica atemporalmente y entonces a través de la actitud de esas personas creo que podemos llegar a cada uno y uno sanar nuestro alma y bucear en la profundidad de cada alma de cada uno de nosotros para ser mejores para poder hacer el bien a todos nuestros semejantes muchas gracias y las dejo en buenas manos gracias gracias Juan Hoshem saluditos a la señora Silvia y al señor Julio Ginnerman Juan Hoshem seguimos con Holguita Olga pon tu audio por favor hola Ide buenas tardes Rap hola buenas tardes a todas las chicas que estamos en este minuto en su muchas gracias por estar primero que todo agradecer por la instancia poder escuchar al rap atentamente no he tenido el honor aún de leer su libro pronto lo voy a hacer pero todo lo que dijo me hizo absoluto sentido en llevarlo a mi nivel personal todos tenemos algo que sanar qué hacemos con nuestro dolor qué hacemos con nuestra pena cómo transmutar eso a luz cuesta pero creo que se puede lograr todos tenemos algo que sanar de lo muy profundo todos somos seres humanos llenos de defectos e imperfecciones pero a medida que nos hacemos conscientes creo que podemos ir de a poquito liberándonos de una mochila que como bien dice el rap ya cuando cumplimos los 50 empezamos a solo a querer tener paz en nuestra alma porque ya venimos de un camino largo donde simplemente a veces no entendíamos ciertas cosas o habíamos sido enseñados o crecidos con ciertos paradigmas que hoy estamos rompiendo me incluyo tengo un largo proceso por recorrer un largo camino por aún de aprendizaje y agradezco infinitamente esta oportunidad muchas gracias y que todo esto sea luz para todos gracias un honor gracias gracias a ti ¿quiere mencionar algo? o le vamos a hacer como la escuela a ver tal persona señor Miguel Samudio gracias puede activar su micro gracias Aide shalom a todos felicidades rap por estas palabras que están contenidas en este libro tan interesante yo aún no lo he leído sin embargo al escuchar todo lo que se ha hablado de él va a ser un bálsamo precisamente para nuestra conciencia para nuestra alma los cinco modelos que menciona son modelos de almas muy importantes muy grandes esperemos estar agarrando algo de toda enseñanza que estos personajes nos han transmitido a través de la Torah queda muy bien definido precisamente como la Torah sigue siendo ese texto vivo que a los ochenta mil millones de seres humanos en este planeta nos puede estar enseñando algo muy personal algo que nos puede traer luz precisamente para para iluminar tanta oscuridad que llevamos en esta vida yo agradezco el esfuerzo que durante pues más de un año lo que he estado escuchando que te costó te costó escribir este libro a veces no es fácil yo agradezco a Shen que precisamente dentro de esta búsqueda que yo he tenido me he topado con con un con una luz con un faro como es tu enseñanza tienes un talento muy especial que Shen te brindó que es precisamente tejer con la palabra la sabiduría y la historia de una manera muy precisa y muy concreta lo agradezco que nos siga brindando toda esa esa luz a través de ti sería todo lo que quiero compartir felicidades muchas gracias Miguel muchas gracias alguien más muchísimas gracias un honor enorme brujas algún valiente valienta bye señor Julio se está despidiendo el parecer va a ser tareas hay que poner el micro si quiere hablar otra vez hay que poner el micro perdón un último comentario la señora que habló antes dijo que el libro era muy bueno para quienes tenemos dolores en el alma yo creo que hay gente que no tiene conciencia de tener dolores o tal vez no los tiene inclusive de todas formas siempre se puede mejorar el alma de cada uno aunque no tenga dolores siempre se puede aproximar el alma a esa unidad siempre se puede mejorar las 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 buenas cualidades lo que se llama las midot siempre se puede ser mejor dando y ayudando que lo que uno puede estar haciendo en cada momento de modo que el libro es bueno para que si tienen problemas en en dolores en el alma y también para los que no creen tener dolores en el alma gracias pero en ese sentido creo que está muy interesante lo que dice el señor julio aunque tengo un hijo que es que hace quiropraxia es trofólogo o sea como que temas de la alimentación y eso entonces yo le decía tenemos que hacer algo con el tema de la manera de comer y esto para la salud de las personas etc y decía no mamá no hagas eso porque nada más vienen cuando ya se sienten mal dice no es muy difícil que una persona que se siente bien se acerque a curarse por medio de una alimentación entonces en sanar el alma está muy bonito que lo lean todo el mundo pero realmente si en serio todos tenemos dolores en el alma por lo menos yo tengo una lista saqué mi lista y esta eso es lo que lo que me gustó de ya voy a hacer mi opinión del Pórtico de Mashiach que es impresionante solamente el Pórtico del Mashiach sería un libro es justamente estos estas maneras como somos a veces tan decimos en México tan rejevos que no hacemos caso por las buenas a veces a veces el alma nos tiene que meter en procesos de dolor de cualquier tipo de físico emocional para poner atención al alma al alma divina así que muchas gracias son Julio y esperemos que también los que se sienten bien adquieran el libro para seguir mejorando gracias gracias seguimos con Paula Carolina que había levantado primero su manita y después con la señora que tiene Huawei y 7 que no tengo el gusto de conocer ah soy Iska Iska ok en un momentito vamos con Paula adelante hola hola que tal muy buenos días este un gusto conocer al RA este muchísimas muchísimas gracias por compartir y algo que se me me resonó muchísimo es la parte donde comenta que es es donde verdaderamente te desarma a ti mismo para para ponerte al cuidado de y este que es que donde comenta que es muy difícil que una persona de este menor de 50 años pueda comprender pueda comprender esa esta estos estos temas no de de del alma sin embargo si yo dije no pues no inventes yo me siento como más de 50 años porque porque pues si la verdad es que me he aventurado por caminos por caminos un tanto sinuosos y que al final del día pues también dejan dejan muy buen aprendizaje ahorita estoy en el en el proceso de querer y pedir la oportunidad de aprender sin tanto dolor si fuera posible ¿no? pero bueno al final quien quien este quien tiene la última palabra es Hashem pero estamos en el camino y para mí es súper súper este súper padre o sea yo me siento muy muy agradecida por poder estar en este círculo y poder tener este tipo de información que honestamente hace un tiempo se me hacía demasiado inalcanzable así es que muchísimas gracias por compartir y este por tanta sabiduría gracias Paula ¿quiere comentar algo? sí claro primero que nada muchísimas gracias es muy emocionante lo que dices hay una aclaración necesaria cuando yo digo que no llegó a los 50 años cosas así digo porque yo pasé los 50 años este proceso en realidad ocurre todo el tiempo hay cosas que que no las entiendes o que no las vas a sentir así si no pasaste 40 años en esta vida y hay un viejo chiste de otros tiempos que lo contaba yo no se lo escuché muchos años atrás al rabino Nehemia Berman de bendita memoria que era el gran rabino de Uruguay de quien yo fui secretario durante varios años en mi adolescencia y él siempre decía quien a los 20 años no es socialista no tiene corazón y quien a los 40 sigue siendo socialista no tiene cerebro algo parecido a eso no importa sin entrar en las definiciones políticas hay cosas que la experiencia de vida te da que te llevan a entender completamente distinto y por eso cuando hablamos de Teshuvá lo más importante que hablamos de Teshuvá es que cada día hay que hacer Teshuvá por ayer porque cada día tengo capacidad de crecer de modo que entiendo un poco mejor que lo que entendía ayer y puedo entender en qué erré ayer y un privilegio enorme que tenemos los humanos es la capacidad de decir me equivoqué o la capacidad de decir ahora pienso distinto y eso está enrabado fundamentalmente con la Teshuvá porque la vida te enseña vienen a tus ojos las cosas que tienes que ver para que si miras como te conviene mirar veas lo mejor que tienes para ver y sí claro está no depende de la edad y doy por sentado que así como tú dijiste recién de uno u otro modo todos los que estamos reunidos aquí todos los que van a acudir luego a este video en Youtube todos los que vienen al Templo de Pasos y los que leen los libros que escribo con amor todos somos buscadores y todos todos tenemos cicatrices de todo tipo y la mayoría de nosotros en algún punto dijimos lo que tú dijiste y lo que yo digo a veces sin mi plegaria también dijiste quiero seguir aprendiendo pero por favor quisiera que ahora sea sin sufrir tanto ya hice la parte de sufrir tanto de alguna manera sanar el alma quiere hablar de eso también crear una pauta hasta ahí muchísimas gracias 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 Paula y seguimos con Ishka abres tu micro ya listo primero que todo quiero felicitar a esos padres porque tienen una lumbrera de hijo que orgullo que cosa tan hermosa y segundo felicitar al Rao es de verdad genial y por último saber dónde consigo los libros yo estoy en Israel y quiero saber dónde consigo los libros eso sería mi comentario con permiso primero que nada muchísimas gracias por tus palabras segundo por todos lados incluso en la invitación a este Zoom está el link para comprar el libro en formato electrónico en Gamroob en todo caso Aidez si tú los tienes a mano de pronto los puedes poner en el chat yo no tengo acceso y si no los pongo luego en el chat van a estar por supuesto en la descripción de este video que todavía en la noche de hoy Dios mediante va a subir a YouTube está ahí también el link para comprarlo impreso ya sea con tapa blanda o tapa dura en Amazon y con ayuda de Hashem espero que en el próximo par de semanas dos o tres semanas vamos a imprimir algunos ejemplares para tener acá en Israel si imprimes para tener aquí en Israel por favor avísame con ayuda de Hashem tú estás en nuestros espacios estás en nuestro YouTube o en Telegram no yo no tengo Telegram con Silvia consigues mis datos somos vecinos además que bueno que bueno está bien con ayuda de Hashem lo vamos a imprimir pero si no igual alguien encargó de Amazon hace tres días y ya lo recibió impreso así que también está la posibilidad ok perfecto y con ayuda de Hashem acá en Israel espero que vamos a hacer alguna que otra presentación no sé dónde estás tú en el país en la misma ciudad donde viven tus padres ah qué bien entonces yo tengo la esperanza de que en Harish vamos a hacer alguna presentación del libro sí sí ya con ejemplares impresos también fantástico qué buena noticia con ayuda de Hashem esa es una noticia muy interesante gracias por acompañarme aquí también bueno un gusto un gusto enorme chau chau bye bye gracias gracias a Ishka me gusta ese nombre ya saben por qué gracias también se llama Ishka y bueno seguimos con Nancy por favor le pones ahí audio hola Ide buenas tardes Daniel primero por agradecer esta oportunidad o sea agradezco a Hashem por haberles conocido a ustedes y como dijo hace rato Paula uno como ser humano tuvo que transitar difíciles y duros momentos para llegar hacia hacia ir entendiendo lo que es o sea para qué se vino acá al mundo y entender y transformar todo ese dolor en algo bueno en luz como decíamos y y algo que me quedó muy muy resonando resonando que que dijo el rap que tenemos que ser firmes en algo que hemos empezado a creer o en algo que vamos conociendo que no nos dejemos o sea hablo por vino de no dejarme llevar por la mayoría no porque a veces o sea soy la única en la familia de que he comenzado a o sea siento o siento la Torah o siento cosas de Dios dentro de de mi ser de mi de mi cuerpo físico de en en todo espacio que miro o sea en árbol o sea como a veces nos decía idea si en la mesa está está la creación divina de de Dios ¿no? he empezado a ver desde ese punto y y yo mi alma es lo que pide que no perderme ni una ni una clase de las que 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 comparte ideas de lo que voy aprendiendo de ella porque me doy cuenta que mi vida era en completa o sea tinieblas que no no tenía no sabía yo a qué vine ni para qué vine ni qué hacía aquí en el mundo y tengo 50 años pero yo hace o sea desde niña como decían eres la descarga de la familia eres la que no entiendes eres la rebelde no sé eres la rara de la familia y ahora aún más aún más entonces me dicen si la mayoría todos aquí en Ecuador o donde yo vivo creen en en Jesucristo en Santos como la mayoría van a estar equivocados como usted piensa ahora que no es así entonces miro y digo no o sea nos tuvieron puesto una venda en los ojos así bien grande y y y nunca supe ni para qué estaba en el barco no estuve yo en el barco pirata yo estoy en el barco perdido sin horizonte eso gracias le agradezco mucho gracias Nancy muchísimas gracias a ti qué privilegio qué honor sí Nancy es súper linda y viene Ecuador y tiene clarísimo que los salmos son una herramienta genial del eterno para un montón de cosas es bien linda que cualquier persona que tiene un problema de su entorno lea los salmos lea los salmos anda anda digamos recetando los salmos por todo Ecuador así que Baruch Hashem Baruch Hashem dice es que yo no sé nada yo solo sé qué hay que hacer los salmos digo con eso con eso para qué quieres más Baruch Hashem muchas gracias quiere comentar algo no soy todo todo gratitud una pura belleza gracias un privilegio bueno bueno al parecer no levantan manita ni hacen señas así que bueno vamos a pasar si le parece al tema de las gratitudes por supuesto empezando un segundo antes de eso para cerrar lo que hicimos hasta aquí hoy es la primera noche de la fiesta de Hanukkah no vamos a hablar de la fiesta de Hanukkah más tarde va a haber una playlist de todos los videos que tenemos acerca de la fiesta de Hanukkah disponible para todos pero hoy es la primera noche de Hanukkah y la palabra Hanukkah quiere decir inauguración y la inauguración de Hanukkah es la reinauguración del templo y yo humildemente me siento estuve sentado de la hora previa de nuestro encuentro contemplando mi primer candela de Hanukkah y pensando y caramba este libro y esta candela de Hanukkah quieren ser una inauguración para el templo de pasos en términos de una comunidad que de verdad nos acoja a todos los que estamos en esta búsqueda en este camino y nos acoja porque la conformamos la somos nosotros no al modo de una iglesia o una institución religiosa a la que uno se incorpora y entonces le dan un menú de cosas que acatar y de frases que decir sino al modo de como lo hacemos en el libro en todos los libros y como lo hicimos acá durante esta larga hora y media al modo de tenemos referentes que ofician de linternas que nos alumbran el camino y entonces cada quien con sus propios pasos va marcando va marcando el camino que hará postre es el de todos es ese templo es ese lugar de conciencia que nos reúne esa es mi mayor felicidad en este momento tengo lista mi lista de agradecimientos y y tengo una enorme emoción por estar a punto de agradecer a todos los que de verdad hicieron posible en este mundo de la acción que yo estuviera sentado todo este año este escribiendo estudiando y escribiendo días enteros en que no me sentí culpable de estar sentado allí en la cubierta de mi camarote este rodeado de libros en un sofá y marcando cosas en libros o en libros adentro de este mismo ipad marcando cosas en ellos y después haciendo un resumen y llegar a las altas olas de la noche escribiendo desde lo que estudié y pensé a lo largo de todo el día sin en general nuestros patreons y los miembros del canal de youtube y los miembros del templo de pasos y muy pero muy especialmente los que compraron el libro en preventa y en el círculo más interno de todos los protectores los que dijeron yo quiero ayudarte a que te sientes a escribir y eso no fue a cambio de más nada que la bendición que compartir la bendición y el mérito conmigo la emoción para con cada uno de ustedes es inmensa entonces Aidez si te parece voy a dar lectura a los nombres de cada uno de quienes decidieron ser protectores de sanar el alma los últimos de ellos hace apenas un par de días que me hicieron cambiar el archivo en Amazon en Gambro que ya estaba el libro pronto y de repente vinieron y dijeron no yo también quiero ser parte y eso es tan bello y tan emocionante bueno si a ustedes les parece podemos hacer un podemos dejar en suspenso los protectores para que comente Joseph que quiere comentar algo antes por favor es para ser más emocionante el final ¿me escuchan? sí por te claro hola salón para todos buenas noches me incorporé tarde a la reunión así que espero mañana poder visualizar en YouTube toda la presentación del libro ante todo felicidades rap Daniel son muchos años ya los que nos conocemos siempre has tenido palabras sabias y tu forma de transmitir la Torah siempre ha sido un bálsamo yo empecé contigo de hecho hace ya muchos años en aquella etapa de yesiva.net creo recordar y te voy siguiendo de igual manera ya creo que hace 20 años por ahí un montón de años y mis más sinceras felicitaciones quiero adquirir uno de los ejemplares no vivimos lejos así que en cuanto tengas el libro impreso porque yo no puedo leer en computadora lo primero no tengo computadora y aparte mi vista no me da para leer en computadora ya pasé de los 50 también entonces cuando tengas libro impreso pues quiero un ejemplar para poder leer las penas nos acompañan a todos y parece que a partir de los 50 algunos nos llegaron entonces creo que va a ser inspirador y va a ser de gran ayuda en este caso para para mí personalmente así que muchas gracias Daniel porque seguro que en ese libro hay condensada toda toda tu sabiduría todo tu proceso todas vivencias bueno y espero con de verdad con mucho con muchas ganas de poder tener el ejemplar en mis manos y poder poder leerlo un saludo Daniel te quiero mucho un saludo a todos Bueno Hashem gracias Yosef perdón permiso perdón ¿puedo decir una palabra? sí adelante me quedé no me fui quería decir que todos están muy compenetrados y que a los 40 a los 50 uno empieza a entender cosas que no había entendido antes ni les digo cuando uno llega a los 81 así que repárense que el eterno nos permita llegar hasta los 120 permiso 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 eh hola ¿fuego? si adelante ay vaya vaya sorpresa y vaya emoción todos ustedes los demás no saben quién es este hombre que acaba de hablar este Yosef qué regalo inmenso verte aquí ahora conmigo qué emoción más grata y vaya de camino recorrido hace unos días me estaba me estaba acordando de toda esa historia que cuenta ya casi 20 años y estaba pensando que tenemos que juntarnos un día ante cámaras a conversar acerca del camino y seguramente va a ser una conversación de todas las etapas del camino compartido y y y y y y y que se desarrolló con con tanto milagro y con tantas dificultades y y con tantas cosas raras y seguramente así sigue como como en mi caso particular también pero una satisfacción y una emoción enorme verte aquí mi brajada de todo corazón para ti y para tu familia siempre qué gusto gracias amén gracias Hashem me quiere mucho Maru Hashem Maru Hashem antes de esto voy a leer los mensajes del chat Lourdes Cruz dice hola excelente la presentación del libro me encantó la explicación y los comentarios de todo se aprende pero tengo que irme saludos luego Brenda Rodríguez gratitud infinita por tal linda presentación gracias gracias muchas gracias me llegó muchísimo la presentación más adelante varios meses cuando por primera vez escuché el título mi ser no tuvo dudas de decir sí ahora ya sé por qué abrazo grande y Olga Kobersevich qué lindas palabras de Joseph así que nos yo voy a dar gracias por algo y a alguien gracias a Hashem la estrella del otro la peli de todos los mundos y ha habido por haber gracias a Hashem por permitirnos estar acá y por permitir que el rap Daniel haga nos escriba el libro sanar el alma y ahora sí ya adelante rap bueno entonces vamos a ser así vamos a traer los agradecimientos que son en sí mismos una plegaria conjunta te voy a decir el nombre de cada quien y la plegaria que incluyó en su acto de ser protector del libro y a continuación en nombre de todos los nombrados y todos los amores de cada quien de nosotros vamos a pasar a la plegaria de Nishmat Kolhai pregunta Zulema acaso quiere leerla si está con nosotros si claro si está Zulema claro pero lo va a leer a ver vamos déjame verla Zule ¿dónde está? aquí está claro que sí listísimo si cuenta con Zule Baruch Hashem entonces vamos a tener la plegaria Nishmat Kolhai en español leída de todo corazón por Zule y entonces mi agradecimiento personal off the record aparte de todos los agradecimientos que escribí en el propio libro y los que tengo para con todos los presentes y los ausentes muy especialmente nada de esto podría estar existiendo si no fuera por la idea aquí presente que ha sido el motor de todo esto en el nefesh y en la acción en el impulso en el sostén y y en todos los órdenes posibles en medio de escribir el libro Akadosh Baruj Hu el creador nos regaló circunstancias increíblemente extrañas en todos los órdenes de la vida cosas que se dieron vuelta de un lado para otro de un instante para el otro entendimientos desafíos y y contar con Aidee todo el tiempo para aterrizar las cosas fue uno de los regalos y privilegios no solo en sanar el alma desde que empezamos pero especialmente en sanar el alma que tomó un año entero mi bendición de todo corazón para ti y y para todo lo que tenga contacto contigo y que siempre la bendición de Hashem esté en todo lo que hagas que todo traiga bien amén 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 gracias en este libro sanamos el alma así que Baruj Hashem gracias Hashem por todo Baruj Hashem y entonces mi agradecimiento y mi bendición y mi plegaria junto con todos los protectores de sanar el alma que pidieron bendiciones de lo alto que a mi propia plegaria van unidas Patricia Janet Castillo Schwartz para sanación en cuerpo y alma de sus familiares concéntricos Sergio Ramón Falero Quijano para bendición a su papá Elvio Falero Blanca Lilia Tobar por bendición para su hijo Orcar Marín Ben Blanca Zahagún y en gratitud a Hashem por todo lo que me da de bueno y lo que le eché malo Marcela Núñez para la reunificación de su familia Carmen Sánchez Castillo Fernández Espina para bendición de su pequeña Valentina Carlos Casado a la memoria de Inna por la salud de Mar y tan dulcemente Carlos querido por la sanación completa mía Uriel Mendoza Acuña por el éxito espiritual y material del equipo Foncavza Sistema Financiero Colaborativo y por compartirlo para bien Magda Graciela Solís Barbosa para bendición a sus hijos Andrea Mariel Elizondo Solís y César Vidal Elizondo Solís y también en memoria de sus esposos César Rogelio Elizondo Garza y de sus padres René Barbosa y Vidal Solís Giselle de Rosario para mérito de salud y armonía y por salud física y mental y espiritual para ella y para sus hijos Kevin Hill y James Hill con ella Lilian Rea en otra plegaria que firma un reciprocidad Rob Guinnerman que siga iluminando nuestros caminos para que continuemos trabajando en conjunto para ser la mejor versión de nosotros mismos y hacer un mundo misericordioso verdadero en paz Baruch Hashem Rubén Méndez para mérito de una buena vida y de paz y de flores para mérito de una buena vida y de paz de su papá José Flores y para elevación del alma de su madre Marta Rodríguez y para mérito de sanidad de su alma Ana Shema Tzlihana Saudi Terán para mérito de paz y armonía en la familia y para mérito de Marta Sui Lagarda hija de Saudade Terán para que su proceso de ciudadanía en Estados Unidos se lleve a caso pronto y con éxito Frida Resendez para mérito de salvación de todo mal con días y años largos y buenos con alegría y todo bien de su hijo Roberto Rodríguez Rebeca Gutiérrez para mérito de salud sustento y amor y Alexis Valdés para mérito de que su hijo Vincent Zimmer Patzold irradie Torá y sea físico y mentalmente saludable y que lo que sus manos emprendan tenga gracia y total bendición del amo del mundo Gaby Romero por mérito para que su hija Karen Hernández obtenga residencia legal en Estados Unidos buena vida y de paz Frida Resendez para mérito de una vida larga y buena y con salud éxito riqueza buenos hijos y con paz de su hijo René Maldonado Magda Sepúlveda para mérito de su hija Trinidad Isabel Amedel para una buena vida y de paz Lorena González para mérito de su pareja de vida y por más alto hasta los 120 años y más con salud sustento y amor y en gratitud procuración del alma y cuerpo de Amparo y Lujosa hija de Harina de Karina de Karina Ormazabal Noé Hernández para mérito de sanidad completa y duradera de Julia Trejo Martínez Angélica Galindo para mérito propio de sanar el alma así también de sus amores y familiares más cercanos y que sea voluntad de Allem concederles larga vida buena con sabiduría salud sustento y amor Julieta Rodríguez para mérito de una buena vida plena de salud abundancia espiritual y material sabiduría para tomar decisiones y éxito en el amor de pareja Silvia Pizá emplegaria que agradezco y retribuyo para mérito de Ram Daniel Guinerman por una vida buena y de paz Albert Emilio Martínez para mérito de sanidad completa de alma y cuerpo Joyce Figueroa para mérito de la familia Contreras Figueroa que la luz de Hashem ilumine sus puntos ciegos Paula Montenegro para mérito de una vida buena y de paz con salud sustento abundante y amor Magda Sepúlveda para mérito de la familia Medel Sepúlveda para un viaje familiar con protección y bendición de Hashem con salud sustento y amor y en gratitud por el nacimiento con bien de Isabela Medel hija de Magda Sepúlveda Ana Laura López para mérito de paz en el hogar con salud y sustento y para mérito de sus hijas Diana Elizabeth y Karina Italia Ramírez para salud sustento y amor que tengan los méritos de conocer a su pareja idónea y no sean desplazados por otras Elizabeth Galicia para mérito de pareja idónea y desarrollar sus talentos personales Magalí Rosales para mérito de la familia Rosales López por salud sustento abundante y amor Gibran Olivera para la recuperación completa de su abuela Luvia García con la ayuda de Hashem Isis Pegueros para mérito de una vida buena y de paz con salud sustento y amor Alejandra García para mérito de sus hijos Diego Pérez y Abril Pérez por salud del alma corazón y cuerpo con shalom completo y bendición de lo alto Olga Kovacevic para mérito de hallar gracia delante de Hashem y que le otorgue sabiduría y entendimiento para sanar su alma y su cuerpo Marcela Vélez para mérito de saber mantener la completitud que está descubriendo y poderla irradiar a sus seres queridos y encuentran shalom Jaira Villalobos para mérito de salud sustento y amor por una vida buena y de paz y junto con ellos quiero extender mi bendición a todos aquellos a quienes mi corazón bendice y a todos aquellos a quienes el corazón de cada uno de vosotros bendice también la plegaria que va a decir por todos nosotros enseguida su lema que lleva por nombre en hebreo Nishmat Kol Hay no es una plegaria de pedido es una plegaria de alabanza y de gratitud por todo es una plegaria de apego al creador y el gesto de la piedad inmensa del creador es una plegaria en la que pedimos parecernos a todo eso bueno que en el camino de sanar nuestras almas aprendemos a reconocer como propio pido a todos los que estamos ahora juntos aquí en presente y a todo quien atienda en diferido también a esta plegaria luego poner nuestras intenciones mientras su lema recita Nishmat Kol Hay para nosotros en que lleguen a lo alto en esta inauguración de Hanukkah y del libro y del templo de pasos las plegarias de todos y cada uno de los protectores de sanar el alma y las plegarias de todos los presentes y todos quienes nos unimos a la plegaria de modo solidario y resonando juntos adelante Zulema querida con tu micro Zule ¿ahora sí? ¿sí? adelante el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Elohim y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación rey nuestro siempre desde el principio hasta el fin tú eres todopoderoso y salvo tú no tenemos rey redentor y salvador que libera y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia no tenemos más rey que tú Elohim de los primeros y de los últimos Eloha de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado en multitud de alabanzas el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia y Adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila a los soñolientos y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y yergue a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como los de los siervos no nos bastaríamos para agradecerte Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres y bendecir tu nombre por una de las miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros de mis raímos redimiste Adonai nuestro Elohim y de la casa de esclavos nos liberaste en el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprovisionaste nos liberaste de la espada y nos rescataste de la peste y de enfermedades malas y ciertas nos sustrajiste hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y no nos ha abandonado tu piedad y no nos apartes de ti Adonai nuestro Elohim hasta la eternidad por eso todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insufraste en nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro Rey pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones cantarán a tu nombre como está escrito todos mis huesos dirán Adonai quien como tú que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menesteroso de quien le roban quien se comparará a ti y quien se asemejará y quien se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a David bendiga mi alma Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre y está escrito regocijaos los justos en Adonai a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos serás ensalzado y en labio de justo serás bendecido y en lengua de piadoso se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo la casa de Israel con júbilos ensalzará tu nombre nuestro rey en cada generación y generación pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres agradecer y alabar y ensalzar embellecer en altecer y honrar bendecir elevar y loar aun por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David Benishai tu siervo tu Mashiach sea alabado tu nombre por siempre nuestro rey el todopoderoso el rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque a ti te corresponde Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres canto y loa salmo y alabanza fuerza y gobierno eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo bendito tú Adonai señor rey grande en las loas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que elige los cantos de alabanza rey señor que da vida a los mundos amén amén sea en la voluntad sea en la voluntad las palabras de nuestras bocas y la razón de nuestros corazones está ante ti Hashem nuestro punto fijo nuestro redentor el que hace shalom en sus alturas el hará shalom sobre nosotros y sobre todo Israel y sobre todo los pueblos del mundo y digamos amén 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 queridos todos gracias 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 por ustedes gracias a Hashem por los milagros gracias por darnos el permiso de hacer el libro y de hacer este encuentro precioso y gracias por todo y quiera Hashem que este libro y los demás y lo que intentamos construir juntos con el templo de pasos sea de bendición para todos venid venid quedados cerca sigamos haciéndolo juntos sigamos en el camino que vienen tiempos muy emocionantes y recién empiezan con la ayuda de Hashem gracias gracias shalom shalom para todos chau chau